en verdad las competencias a donde estaba previsto viajar de repente no para estados unidos que era uno de ellos te explico mi intención ha sido competir en lo que es en la especialidad de pista a los 10 mil metros los 5 mil metros para poder de repente conseguir lo que es más la velocidad y este afinar para los juegos olímpicos lamentablemente la situación es complicada ya y me acaban de también de informarme de que si es que queramos participar digamos no a las competencias allá en pista en eeuu tenemos que someternos obviamente 14 días antes a guardar cuarentena y estar en el hotel entonces eso obviamente y directamente va a perjudicar bastante al rendimiento y a lo que se quiere no a lo que se al resultado que uno quiere obtener en esas citas lo cual pues de acuerdo a toda esa información obviamente tendremos que replantear el plan que que hemos iniciado para este 2021 y de repente buscar otra forma u otra manera de poder prepararnos y pues no llegar al cien por ciento a estos juegos olímpicos mira las fechas que estaba previendo conjuntamente con mi técnico han sido por lo a ver mediados de abril que era una de las competencias y otras que eran a inicios de mayo lo cual a mí me hace pensar bastante que va a ser complicada porque yo tuve una experiencia cuando competí últimamente el 20 de diciembre ya en taiwán el maratón lo cual obviamente pues del aeropuerto nos llevaron directamente para poder hacer la cuarentena y es bastante complicado margarita porque nos someten a estar en una habitación de repente por ahí la organización si nos brindó una trotadora pero en este caso haciendo una comparación no haya en eeuu ya todo eso va a correr por cuenta del deportista entonces yo creo que la organización no va a dar tanto a comunidad de repente ellos solamente pues nos van a controlar no de repente ya sea con un chip o algo para 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 cumplir esos cuatro catorce días y estar obviamente cerrado en en un hotel supongo yo entonces estoy evaluando y también estoy averiguando más a ver de qué manera no podemos de repente tener esa posibilidad y yo creo que no sólo me afecta a mí también esto afecta a muchos chicos de acá de perú que yo creo que yo pienso que también han tenido los la misma planificación porque estas competencias allá en eeuu son pues bastante competitivas donde realmente se puede sacar la marca del 20 no para los chicos que desean realizar lo que es 10 mil metros o mejorar sus tiempos es la competencia es muy muy buena ya en california en eeuu si hoy por hoy yo estoy entrenando muy alejado la ciudad uno de ellos es por mi propia salud ya que yo creo que esta pandemia este nos ha enseñado a sacar lo bueno a buscar de repente estrategias para poder seguir adelante y ha sido realmente ha sido bastante complicado un principio por ejemplo yo no tenía la posibilidad de movilizarme entonces eso también para mí es un riesgo porque yo no entiendo hay veces las restricciones que ponen de repente no nos dejan usar el no el auto personal pero eso sí de repente pues obviamente vamos a tener que utilizar digamos un micro y entonces ahí es la probabilidad más para poder uno contagiarse entonces eso también ha sido una de las desventajas pero la verdad yo agradezco a mi familia a mi entrenador que ha hecho todo lo posible y para poderlo seguir entrenando yo me estoy acondicionando a las circunstancias que nos estamos encontrando hoy en día acá en huancayo pero lamentablemente los entrenamientos no son así mira para comentarte margarita eric acá en huancayo tenemos tres estadios entonces la verdad yo no sé no nos han podido facilitar por lo menos un estadio para poder nosotros entrenar sabiendo que bueno el anteriormente ya lo habían reactivado habían reactivado todo lo que es los estadios y no había problema suscríbete a nuestro canal somos el poli punto p